Si te van a quitar una caries, checa cómo se debe de colocar una resina. Vean eso que está colocando porque va a ser súper importante para el final del video. Están realizando una técnica de estampa. Acaban de copiar la anatomía del diente con una resina fluida. Y ahorita van a ver para qué sirve. Comienzan a quitar la caries con eso que se llama fresa. Es un instrumento que va a dar muchas vueltas y que tiene hojas que son filosas, la cual va cortando tu diente, hasta eliminar todos esos puntos negros que eran la caries de tu diente. Comienza con la preparación para que el diente acepte la resina. En este caso se coloca un ácido sobre el diente y después un adhesivo. Si no se hace todo esto, la resina no se va a quedar bien adherida a tu diente. Y se va empaquetando poco a poco todo el material resinoso. Se tiene que hacer por partes, no en una sola intención. Y la luz azul que vieron sirve para endurecer el material. Y ahí viene lo más importante, el sello. Colocaron resina sin endurecer y después colocan el sello y copian la anatomía exacta como la tenía tu diente. Y literal, ya no va a haber fallas de que sientas una resina alta o que te molesta o que está incómoda. Para finalizar y súper importante, se tiene que pulir muy bien la resina. Haciéndolo así, créeme que la resina no se te va a caer a la semana que te la colocaron. Chao.